Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En las sociedades occidentales existe una clase de personas cuya labor es dictar las normas de lo que la sociedad debe creer en su conjunto. Son los intelectuales. La clase intelectual elabora sistemas de creencias, sistemas cerrados que actúan como brújulas de nuestra existencia. Las ideologías. Las ideologías se creen más que se razonan y una vez que se profesan es muy difícil abandonarlas porque nos vuelve incomprensible el mundo y pasan a formar parte de lo que somos. Un mundo en el que demasiadas veces, justificados en una pretendida infalibilidad, los intelectuales han sido la coartada de las peores pesadillas criminales. Lo vemos. Entre otras cosas, el siglo XX ha sido el siglo de los intelectuales. Durante ese siglo, los intelectuales han defendido cosas como el idealismo de los gemeres rojos o como la existencia de una física aria. Nos han hecho creer que Mao era un reformador agrario, que Stalin era el mayor genio de la humanidad o que para desarmar a las divisiones alemanas, la receta era tratarlas como a turistas en los países ocupados. No contentos con ello, alguno de ellos acuñó la inmortal frase de que el crimen nunca se justifica, tanto como cuando se perpetra contra inocentes. Pero aunque sin duda ha brillado en el siglo XX, la figura del intelectual como hoy la conocemos es una creación que tiene algo más de dos siglos y medio. Históricamente, surge con el proceso de secularización durante la Ilustración. Los intelectuales son los sacerdotes de la nueva religión laica. Una dimensión esencial del intelectual es su papel de predicador, porque su objetivo es el de guía de la sociedad. Normalmente a esa actitud le llamamos compromiso y solemos identificarla con el progresismo. Hay razones para que la clase intelectual en su conjunto se incline en esta dirección. En primer lugar, porque aparece como sustituta de la clase sacerdotal, contra la que se revuelve, ya que ésta constituye una fuerza aún formidable. Además, el intelectual rechaza todo lo que pueda limitar su visión del mundo, y no cabe duda de que la religión es el obstáculo más importante que se yergue en su camino. Por eso, no es extraño que muchos de ellos desarrollen una especial saña contra la religión. Los intelectuales elaboran sistemas de creencias que, una vez asentados, no pueden ser desplazados sino mediante otras creencias, pero no por ideas. Ese sistema de creencias que recibe el nombre de ideología se convierte en una especie de mapa con el que adentrarse en territorios desconocidos y que da sentido a cosas. Es, pues, un concepto clave en el intelectualismo. Pero la ideología, formulación intelectual teóricamente perfecta, es un sistema cerrado que exige adhesión. Por eso, en la Unión Soviética, que era el Estado intelectual por excelencia, el disidente era internado en un manicomio. Solo un loco se opondría a una sociedad perfecta. En latitudes menos drásticas, la disidencia suele condenar a la muerte civil, a la exclusión del reconocimiento público y de la subvención, que en definitiva son las dos pasiones del intelectual, la vanidad y el dinero. Aunque la figura del intelectual haya cambiado en el siglo XXI, el intelectual es hoy menos prescindible que nunca. La batalla por la educación y por los medios de comunicación cobra todo su sentido en el marco de la lucha por la hegemonía cultural. Ambos, la educación y los medios, son los instrumentos a través de los que se imponen la cultura y la ideología dominantes. O lo que es lo mismo, son las gafas a través de las cuales las sociedades perciben la realidad. Unas gafas diseñadas y construidas por los intelectuales. Pues no se me ocurría a nadie mejor que don Carlos Esteban para hablar de este asunto. No porque yo sea un intelectual, precisamente. Bueno, usted por lo menos es un analista de todo esto de lo que estamos hablando y en cierta manera sé que usted es un verdadero intelectual. De lo que estamos hablando es de ese intelectual más bien abajo firmante que usted sabe a qué nos referimos. Por eso es una figura que comienza en torno a la época de la Ilustración, al siglo XVIII, tal y como la conocemos ahora. Han existido siempre y nos consta, ¿no? Pero tal y como nos ha llegado hasta nuestro tiempo, podemos decir que arranca el siglo XVIII con el proceso de secularización, ¿no? Sí, bueno, intelectual como palabra, es decir, no como adjetivo, intelectual es de intelecto y por lo tanto sería una profesión intelectual, sino como sustantivo, es de Zola, de la época del Jacques Yus y todo esto. Pero efectivamente, ¿han existido toda la vida? No. O sea, no han existido en el concepto que tenemos actualmente de intelectual, intelectual como sustituto del sacerdote. Es decir, hasta la llegada de las ideologías, hasta 1789, hasta un poco antes si se quiere con la Ilustración, evidentemente ha habido gente que ha pensado todo tipo de cosas y ha imaginado todo tipo de sistemas, como puede ser Platón con la República o como puede ser Santo Tomás Moro con Utopía. Pero no se les ocurría que eso fuera a llevarse a la práctica, que eso fuera realmente a constituir, digamos, la última ratio de todo un sistema. Esto es lo que hace el intelectual. O sea, el intelectual es el bramín, es el verdadero poder al final. Porque el gobierno, ¿qué hace? ¿Qué hace un gobierno? O ¿qué hace? Incluso si nos ponemos conspiranoicos, ¿qué hacen las grandes altas finanzas y tal? ¿Cómo gobiernan de hecho? Tienen que bajar la cabeza y obedecer al intelectual y seguir las modas intelectuales. Efectivamente, pero los gobiernos al final siguen a aquellos que imponen las ideas en la sociedad porque tienen que satisfacer a quien se lo demandan. El gobierno necesita que le den un corpus ideológico que hay que aplicar. Y en ese sentido son menos administradores. Igual que son financieros, pueden seguir sus intereses, por supuesto, pero también necesitan pasar por las orcas caudinas de la ideología dominante. Si hay algún estado verdaderamente intelectual en la historia, yo creo que siguiendo a Richard Pipes y su magnífica historia de la Revolución Rusa, yo creo que es el estado bolchevique, que es el estado que nace de la Revolución Rusa, en donde realmente había muy pocos trabajadores manuales, entre otras cosas porque quien se dedica 12 horas o 15 horas a trabajar en la industria del carbón, tiene poco margen para el pensamiento revolucionario. Lenin decía que sin pensamiento no hay acción revolucionaria, no hay revolución. Y por tanto es verdaderamente un estado intelectual, es una revolución de intelectuales, es una revolución de profesores. Bueno, de hecho, la idea de Marx, Marx falló dos veces muy cerca de su muerte, una la primera con la Primera Guerra Mundial, que él pensaba que se iba a dar, o sea, que se iba a declarar, pero que no se llegaría a dar porque los obreros alemanes se pondrían de acuerdo con los franceses y todas esas tonterías que se vio que no era tal. Ese fue su primer, digamos, error del marxismo y el segundo fue que realmente Marx creía que sería un proceso automático llevado a cabo por las clases trabajadoras hasta que Lenin dijo, mira, no, no podemos dejar esto en las trabajadoras porque no lo van a hacer en la vida. Y entonces creo el concepto de la vanguardia revolucionaria, que llevaban todos gafitas y no habían pisado una fábrica en su vida. El leninismo. Sí. Seamos justos, Keynes también dijo que si estallaba la guerra del año 14 solo duraría seis meses porque no se lo podrían permitir los países contendientes con lo cual, en fin, aquí para todos. Y eso que tengo una gran admiración con este por Keynes. Pero bueno, ¿por qué el intelectual, en términos generales y sobre todo refiriéndonos a este intelectual, ¿por qué el intelectual tiende a la izquierda? Porque es la que le da el poder. Porque es la que le permite, o sea, la izquierda, en un sentido muy amplio, muy amplio en el sentido totalitario, es decir, de sistema que piensa que el hombre es de plastilina y la naturaleza humana la puedes moldear como quieras, es el que te da el poder perfecto. Es el que te convierte en aprendido de brujo. Entonces tú tienes una gran idea, eres el intelectual y quieres, por supuesto necesitas, lo último que necesitas es un tío de derechas que piense que tiene que haber margen para la sociedad, que tiene que haber margen para la familia, para la religión. No, quieres uno que pueda imponer tu sistema, ese que has soñado en tu gabinete, que lo pueda imponer totalmente. Eso solo la izquierda puede dártelo. O sea, que estaría muy relacionado con el idealismo filosófico. Exactamente. Con el hecho de la creación abstracta que luego a la hora de llevarlo a la práctica, algunos filósofos citabas el caso de Platón, efectivamente Platón lo lleva a la práctica y se da cuenta de que es un desastre lo que ha pensado y se lleva la gran decepción de su vida, pero toma contacto con la realidad, nunca lo pierde ese contacto. Pero parece que en el caso de este tipo de intelectuales sí, porque ellos contemplan la realidad, pero en una gran parte de casos por lo menos eso no hace que se arrepientan de sus postulados en absoluto. Hay algunos casos que son la excepción. Hay un caso para los que estudian la revolución, las ideologías, el totalitarismo, que me parece precioso, que es el caso de Münster. Cuando Juan de la I. llega ahí, pasa tres años, en Münster es una verdadera utopía, digamos un Estado soviético, vamos a la letra, y la idea es esa, es decir, no hay error. Como no hay error, yo no puedo poner en duda mi ideología, en este caso era mi fe, entonces lo que está equivocado es la realidad. Entonces la ideología se convierte en un lecho de procusto, que dices, pues corto por aquí, porque tú eres demasiado alto o tú eres demasiado bajo y te estiro. Pero tengo que adaptarte porque qué importan los hechos, lo importante es el sistema, es la teoría. Hay una anécdota entre Felipe González y Mikhail Gorbachev, no sé si es verdad, pero se cuenta así, y es que Felipe González le comenta al final del periodo de la prehistórica, del proceso de la prehistórica cuando se desmantela la Unión Soviética, le dice a Gorbachev qué lástima que aquella idea, que en definitiva era tan estimable de la igualdad y de la libertad humana, fuera una idea que finalmente fracasara. Y Gorbachev se cuenta que le miró con enorme seriedad y le dijo, la idea no ha fracasado, el que ha fracasado ha sido el hombre. Claro, es que esa es la idea y luego, claro, te sobran tantos hombres que ya hemos visto los grandes genocidios de tipo Pol Pot, es que realmente la humanidad no se está ajustando, pues entonces tenemos que quitarnos esta clase, los burgueses, luego, en el caso de Pol Pot, los intelectuales, los que... Es decir, y al final te quedas, lo que te acabas dando cuenta es que es la naturaleza humana la que no es tan dúctil como el intelectual cree y que no se puede hacer desde fuera. Hay un cierto tipo humano que se corresponde con este de los abajofirmantes, que yo creo que todo podemos reconocer, pero ¿cuáles serían más o menos las características por las que le podríamos definir? Bueno, es una persona de entrada muy teórica, tiene una ambición oculta, y digo oculta porque cuando le ves parece todo lo contrario, parece una persona completamente altruista, pero está ciego de deseo de poder. Es una persona poco práctica, en general, muy frecuentemente no le ha ido bien en la vida, por lo menos al principio, o es decir, eso lo vemos fácilmente leyendo los intelectuales de Paul Johnson. Es decir, son gente que por lo que sea de su vida, tienen una capacidad de odio espectacular y muy poca empatía para el hombre común, y por tanto no se le mueve el pulso por ordenar la muerte de clases enteras. No podemos despedirnos sin hablar antes de la figura de Antonio Gramsci, quién como él. ¡Oh, qué grande! Para mí Gramsci es como San Pablo para el cristianismo, es decir, se hubiera muerto, se hubiera convertido en una ideología más, después de la guerra, pues mira, ya no tenía mucho sentido, habían fallado varias profecías clave del marxismo, y es cuando Gramsci dice, no, no, no vamos a ser un partido político más, que a veces conseguimos hacer una revolución, o a veces podemos ganar una serie de elecciones, no, no, vamos a ir metiéndonos en todas las instituciones, de tal manera que los niños aprendan una visión del mundo que es nuestra, que los jueces juzguen por una visión que es la nuestra, eso es maravilloso y lo estamos viviendo ahora, es decir, tú entiendes la tele, pones la radio, las canciones que oyes, las series que ves, transmiten una visión del mundo que es básicamente marxista. Tenemos que dedicarle un día a Gramsci, un día específicamente aquello de Bertolt Brecht, cuando supo del asesinato masivo de campesinos por parte de Stalin, comentó aquello de cuanto más inocentes son, más merecen morir, una de las cosas más trágicas que se han dicho. Sí, sí, bueno, Bertolt Brecht era un prototipo, digamos, de libro de lo que es un intelectual, que además con esa doble vara de medir y que haces que tu vida privada no se parezca para nada a lo que estás predicando, porque precisamente eres un teórico, tú le encaras a uno de estos intelectuales de decir, oye, pero tú no eres, si tú eres un tío que no has visitado, no te acaba de entender si es que lo mío es un modelo para la sociedad, no tiene nada que ver con la vida que yo lleve o no. Entonces eso es una cosa que para los demás nos choca muchísimo y nos escandaliza, incluso nos hace alejarnos de sus ideas, pero él no lo entiende porque la idea es algo que está como por encima y que no tiene ningún tipo de relación con lo que él pueda hacer. Y por encima de nosotros no solamente están las ideas, sino también el tiempo en televisión, como bien sabes. Quedamos emplazados para una próxima entrega, tenemos que hablar de Antonio Gramsci, me parece que es vital, importantísimo, así que muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias a ustedes por estar ahí día tras día, noche tras noche. Hasta mañana, si Dios quiere. Otros no aceptarían.